Damas y caballeros, buenos días, hoy es lunes y hoy estas son las noticias. Fuerte mensaje lanza el Papa Francisco al hablar sobre la democracia, afirmando que no goza de buena salud y critica el populismo. Además, en 48 horas los yucatecos dejamos una derrama económica superior a los 2.800 millones de pesos ante la amenaza del huracán Berril. Pero las famosas compras de pánico también han aprobado que Alejandro Moreno pueda reelegirse como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Placer como cada mañana saludarles. Hoy arrancando semana, lunes 8 de julio, vamos transitando en el día 190. Faltan 176 para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un lunes de Algarabía. Vámonos de lleno a la información meteorológica. El Servicio Meteorológico Nacional me informa esta mañana que tendremos una semana con altas temperaturas, acariciando los 40 grados de temperatura, provocando esta sensación térmica de bochorno debido a la humedad provocada por las lluvias y sobre todo este calor de verano. En cuestión de lluvias, la imagen satelital que puedo observar esta mañana me deja interpretar que hay la posible presencia de dos ondas tropicales con un alto potencial de lluvias y tormentas eléctricas en la zona de la península de Yucatán. Para hoy lunes, arrancando semana, se anticipa una tarde lluviosa, pero de forma aislada. Es decir, no lloverá parejo, mientras que la segunda onda tropical podría estar llegando a finales de la semana, quizás para este próximo jueves, generando de nueva cuenta lluvias y algunas descargas eléctricas también de forma generalizada. Es decir, no lloverá parejo en todo el territorio yucateco. En concreto, tendremos una semana con clima caluroso, bochornoso y pocas lluvias, pero nada que nos limite a disfrutar del sol, la arena y el mar en estas vacaciones de verano. Damas y caballeros, vamos a reconocer las noticias más importantes. Comenzamos en el territorio de la información internacional. Ayer domingo, el Papa Francisco, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, encabezó la ceremonia de clausura de la Semana Social de los Católicos de Italia, concentrando este año en la democracia. Durante un mensaje significativo, el Papa Francisco lamentó que en el mundo actual, la democracia no goza de buena salud. De hecho, criticó el abstencionismo y los populismos durante la ceremonia en la ciudad de Trieste, en el norte de Italia. Para abordar el tema, el obispo de Roma partió de la definición que el beato Giuseppe Toniolo dio en 1907 de ese sistema, donde comentaba que un ordenamiento civil en el que todas las fuerzas sociales, jurídicas y económicas, en la plenitud de su desarrollo jerárquico, cooperan proporcionalmente por el bien común y en ventaja, por supuesto, de las clases bajas, dijo el Santo Padre. El máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, también apuntó a heridas como la corrupción, la ilegalidad y las distintas formas de exclusión social tras lamentar las prácticas de abstencionismo y los populismos, dijo el Papa Francisco. Vamos ahora al escenario de la información nacional de hoy lunes. El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, podría reelegirse como dirigente nacional del PRI, extendiendo su liderazgo hasta el 2032. Durante la vigésimo cuarta Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, se han aprobado varios cambios en los estatutos internos del propio partido, gracias a los cuales ahora sí se permite la reelección de la dirigencia nacional. Ayer domingo, finalmente se llevó a cabo esta asamblea importante, una asamblea nacional del tricolor, en la que participaron cerca de 3.500 delegados para decidir las reformas a los estatutos internos de este partido, incluyendo, por supuesto, la reelección de sus dirigentes nacionales. Con el voto a favor de los convocados, se aprobó una reforma al artículo 178 de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, que ahora sí permite la reelección de la dirigencia nacional hasta en tres periodos consecutivos de cuatro años. Esto, por supuesto, incluye a la secretaria general, actualmente ocupada por Carolina Vigiano, hasta por tres periodos, por supuesto, consecutivos. Por lo tanto, y de esta forma, Alejandro Moreno, aprovechando su autoridad como dirigente nacional de este tricolor, ejecutó los cambios para permanecer en el poder bajo un régimen democrático, por lo menos para el Partido Revolucionario Institucional. Vamos ahora al campo de la no información local. En 48 horas, los yucatecos dejamos una derrama económica superior a los 2.800 millones de pesos ante la amenaza del huracán Berry. Todo fue por las compras de pánico. Según un análisis basado en datos actualizados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, el sector comercio, que finalmente abarca supermercados, tiendas de autoservicio y tiendas de las esquinas en todo el estado de Yucatán, habrían registrado y reportado ganancias, llamemos extraordinarias, de aproximadamente 2.814 millones de pesos en tan solo dos días. Este análisis también refleja y pone en evidencia que el paso de este huracán Berry por Yucatán no solo dejó estragos, sino también un importante impacto económico significativo en el sector comercio, ya que se estima que cada familia realizó gastos equivalentes a un mes completo en tan solo 48 horas, es decir, dos días. Esto quiere decir que las familias compramos víveres y en sedes para al menos 3 o hasta 7 días para enfrentar esta emergencia por la llegada de este fenómeno que venía con pronósticos totalmente reservados sobre la magnitud y efectos al tocar los límites de la península de Yucatán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!